Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Mariano Bastida y esto es Minuto Indie, el lugar en el cual te vas a enterar de lo último que sucede en el fútbol mundial y la MLS. Y hoy vamos a estar hablando del Inter de Miami y vamos a ver cómo le fue en la MLS Is Back. Este torneo tan apasionante, con partidos muy parejos y sobre todo lleno de goles, como a todos nos gusta ver. Y fue un partido bastante aburrido, con pocas emociones y pocas llegadas. En el primer tiempo Miami propuso un poco más y a los 10 minutos Agudelo casi clava un colazo de cabeza que obliga a Johnson a estirarse para salvar a su equipo. A los 18, tiro libre para Miami y es Figal que conecta de cabeza al centro de la portería en otra llegada de pelota parada. Segundo tiempo, y Mitrita que saca un pelotazo de 40 metros que Tarudi Shradi recibe solo entre los centrales de Miami que estaban tomándose una siesta y define bárbaro Antun Robles que nada podía hacer para el 1-0 de New York contra Miami. 71 minutos, Keaton Park que exige a Luis Robles en lo que hubiese sido el 2-0 para New York. A los 89, Agudelo de Miami fue expulsado por doble amarilla. Y final del partido y Miami que se despide el torneo sin haber podido patear una sola vez al arco en todo el segundo tiempo. Y después de 3 derrotas seguidas, el 2-1 frente a Orlando, el 3-1 frente a Philadelphia Union y este 1-0 frente a New York, Miami quedó eliminado y fuera de toda posibilidad de playoff en un campeonato que clasificaba a los 2 mejores de cada grupo y a 4 de los mejores terceros. Sin duda muy poco para un equipo que le puso tanto y sobre todo que tenía el entusiasmo y la barra tan alta a pesar de ser su primera temporada en la MLS. Y finalmente vamos a ver qué sucede con el ente Miami la próxima temporada. Quedó una evidencia que toda la calidad del mexicano Rodolfo Pizarro no es suficiente para que este equipo sea competitivo. Vamos a ver si David Beckham suelta un poquito a la que juntó con Pala y trae un par de refuerzos para darle una mano y así conseguir que este equipo pelee arriba como todos queremos. Muy bien amigos, hasta acá fue Minuto Indy. No te olvides de dejarnos en los comentarios, escribí ¿Quién crees que debiera ser el próximo refuerzo del Inter de Miami la próxima temporada? No te olvides de darle like al video, de suscribirte y activar la campanita para así poder recibir toda la última información del fútbol mundial y la MLS. También te dejo el link para nuestra página principal patahindy.com donde puedes recibir mucho más información de actualidad y también muchas notas editoriales. Muchas gracias por apoyarnos y seguirnos y nos vemos la próxima. Hasta luego.